Buenas noches damas y caballeros, hoy nos encontramos con Gloria Gallardo nuevamente, pues aquí estamos de nuevo para poderla entrevistar y nos regaló un poco de su tiempo. Gloria, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Cuéntame, ¿cómo has estado más que todo? Hola, buenas noches, muy bien, gracias a Dios, aquí seguimos preparándonos para nuestra pelea. Mira, qué bueno, qué bueno, me agrada ahora sí que volverte de nuevo a contactar y pues nada, gracias de mi parte por haber este, pues ahora sí que he tomado esta llamada y regalarme un poco de tu tiempo. For everyone out there, you know, Gloria Gallardo es former world champion IVF in the flyweight division and eventually she's here to, you know, to give us a little bit of her thoughts and everything. I'm gonna go ahead and ask, you know, a few questions that, you know, eventually has to do with boxing. She also says that, you know, she's preparing herself for the next fight that comes and here we go. Gloria, pues gracias ahora sí que por el espacio, el tiempo. Cuéntame, pues ahorita hay alguna pelea en puerta y que se viene en tu carrera deportiva. Ah, sí, este, voy a pelear el 18 de marzo aquí en Rosarito, Baja California, en la Auditorio Rufo Apple. Órale, órale, no, pues mira, acabas de mencionar un nombre y ya se me vino a este, a este, a la mente y que bueno, ahorita te voy a mandar, le voy a mandar saludos a esta persona que pues también nos apoyó en lo de Erika Cruz y todo. Pero déjame ir un poco con la audiencia. I asked Gloria one day that she has anything, you know, upcoming in her career. And she says yes, on March 18, it's gonna fight, you know, in her local town, Rosarito, Baja California. And actually, Rosarito, Baja California, I want to send a big, a huge shout out to, um, to In May Records. He's also, I think if I'm not mistaken, for, from Rosarito, Baja California. And eventually, you know, Gloria is preparing for, for her, her date that she's gonna fight soon. Gloria, pues ahorita, mira, gracias ahora sí que por mencionarme Rosarito y este, y pues nada, hay una, hay un buen amigo que tengo ahí que a lo mejor no pueda que lo conozcas, pueda que no, ese ya, este, él tiene una compañía que se llama In May Records y yo creo que a lo mejor es, es, es local, pero bueno, luego te pasaré el contacto y lo voy a etiquetar también para que veas quién es. Él le encanta apoyar el boxeo femenino, de hecho, este, apoyó a Erika Cruz. Y hablando de Erika Cruz, mira, me, me intriga saber tu, tu opinión, tu, tu, este, tus pensamientos, sí, sí. ¿Qué es lo que tú pensaste de, de, pues, esta grandiosa pelea que nos entregaron, eh, ahora la unificada en el peso pluma, Amanda Serrano contra, pues, Erika Cruz. Cuéntame, ¿cómo tuviste esa pelea? Pues la verdad fue una super pelea, o sea, orgullosa de las dos, no manches, dieron una guerra las dos y, pues, no, y no, fue increíble, la neta, fue increíble y, pues, al sol, el orgullo de la mujer, pues, sin el boxeo. Sí. Unas grandes guerreras las dos. Sí, gracias, Gloria, ahora sí que, pues, eh, la cuestión de cuando se dio esa pelea, híjole, mis respetos para, pues, sí, también para Amanda Serrano, pero también mis respetos le reitero a, a Erika, porque estar cortada y, pues, fue, yo creo que fue algo accidental, siempre pasa esto, no es que el otro oponente le haya dado un cabezazo a propósito, eso siempre pasa, ¿me entiendes? Eh, pues, estuvo cortada y los diez rounds, caminó, caminó, y ella no era que retrocediera, era, al contrario, ir pa' adelante, qué tremenda pelea nos acabaron de entregar y, pues, como lo dices, orgullosamente tu persona, eh, de ambas, porque, pues, nos entregaron un gran espectáculo y creo que es, es, este, es de, es reiterarlo y es reconocerlo que, pues, nosotros debemos de prestarle más atención a todas ustedes, incluyendo tu persona, déjame ir un poco con la audiencia, habla inglés. Para todo el mundo del mundo, le pregunté a Gloria, ¿qué piensas de este pasado que hemos tenido entre Amanda Serrano, que es ahora la actual Featherweight Unified Champion, y, por supuesto, se fue contra Erika Dinamite Cruz. Gloria just respondió, ella dice, creo que fue algo, y fue súper espectacular, este, 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 que, ¿por qué, por todos los fans, y por todos, mi respeto a Erika, mi respeto a Amanda, porque dos grandes guerrillas, dos grandes campeones, y, ¿qué puedo hacer con Dios ustedes siempre cuando dan un espectáculo, eh, pues, grande? Eh, pues, ahorita sabemos que, pues, este, viene tu pelea, eh, ¿te estás preparando de nuevo, nuevamente para volver a conquistar un título? Cuéntame, ¿cuál es, cuál es el objetivo? Pues, sí, digamos que ahorita voy a 10 asaltos, y, pues, este, mi objetivo, pues, es, este, después de esta pelea, depende cómo me vaya, primeramente Dios me va a ir bien, y, pues, nos vamos por un título mundial, otra vez. Órale, sí, ¿no? Pues, eh, pues, sí, yo sé que tenías el título antes de la IBO, y, pues, bueno, las cosas pasan, y, pues, no pudiste, ahora sí, continuar con ello, pero, bueno, no, no se detiene tu carrera, y eso es lo que me encanta de un boxeador, una boxeadora que no se define por, a lo mejor, porque ya haya dejado el cinturón, sino, al contrario, es más motivación, creo que para tu persona, el decir, voy para atrás, voy a conquistar un cetro, y vamos a ver cuál es el que viene, esperemos que sea el del Consejo Mundial, y, pues, qué mejor sorpresa que tener el verde, ¿me entiendes? Déjame ir un poco con la audiencia, habla inglés. For everyone out there, I ask Gloria, is there anything that, you know, you have in particular a target when it comes to titles and everything like that? She says, yes, I am, I'm preparing, you know, for this upcoming fight, God willing, you know, everything comes out right for me, and later on, you know, I'm, you know, I'm gonna challenge anything in my weight division for a world title, so, I have to decide to become, once again, a world champion, and I'm gonna make it, and I'm gonna work hard for that. Gloria, pues, ahora sí que estamos en la situación del boxeo, muchísimas peleas se vienen en todos los aspectos, ¿ves? Ya ahorita, pues, ustedes como mujeres nos han demostrado muchísimo, muchísimo, no podemos negar que ustedes nos han dado y brindado grandes carteleras, pues, ¿qué piensas ahorita sobre todas estas figuras que, pues, son muchísimos nombres? No acabaría de mencionarlo. Yo quiero hablar en el boxeo general. ¿Qué tú piensas ahorita, pues, que se vienen dando más peleas? Y que, pues, ya se les toma ahora sí que un poquito más en cuenta, gracias también a los promotores. Y a un promotor que le quiero reiterar mis respetos y mis saludos, se llama Eddie Hearn, el promotor de Inglaterra. O sea, ¿qué piensas sobre esta persona que, pues, trajo al Madison Square Garden, el Hulu Teeter, esta pelea para nosotros? Cuéntame. Pues, tío, o sea, que son geniales, pues, ahorita las peleas se van mejorando cada día más y, pues, dan guerra, ¿no? Todos dan guerra y, pues, van para adelante. Sí, no, es algo genial que, pues, ahora sí que todas ustedes se están preparando y qué bueno que ya se les está tomando más en cuenta, como lo decía. Le mando un fuerte saludo, le reitero mis respetos a Eddie Hearn, el promotor de Inglaterra, que trae Dazón, Matchroom, que, pues, ahora sí que está con Erika, con Amanda, con Alicia Baumgartner y otras, en fin, Jessica McCatskill. Y, pues, nada, tiene ahorita puras mujeres y me encanta ver que ustedes, las mujeres nos están presentando grandes carteleras y, pues, no olvidar que también tu persona va por ese rumbo. Esperemos un día también te pueda firmar Eddie Hearn para que, pues, también pertenezcas a Dazón, pertenezcas a Matchroom y poderte ver como Erika, porque Erika yo creo que ahorita fue algo grandioso estar en el Madison Square Garden. No la he podido ver, pero sé que la tengo que ir a ver. Me prestaré un tiempo para ir a verla. Déjame ir un poco con audiencia a la inglés. Para todos los del mundo, me pregunté a Gloria, ¿qué piensas de la mujeres en general? Ahora, ellos presentan a nosotros una gran carta, una gran lucha y todo. Ella dice, estamos aquí para hacer nuestra cosa, ¿sabes? Y presentamos todo lo que podemos, que tenemos que desplegar para todos los fans de la lucha. Y cuando se trata del boxeo, siempre es una guerra, siempre es una acción con nosotros. Entonces, cualquier cosa que traemos para ustedes, siempre es, ¿sabes? Nosotros queremos dar algo de vuelta a los fans de la lucha y a todos. Y siempre es un entretenimiento. Gloria, sé que ahorita, lo mencioné, vienen peleas grandes. Ya viene tu pelea, que te deseamos lo mejor. Ahora sí que salgas, ahora sí que con la mano en alto, que también tu otra oponente se prepare muy bien. Y pues nada, decidir ahora sí que ustedes son las que deciden quién gana, quién pierde. Pero nada, de mi parte siempre les reitero mi respeto. Gloria, me encanta una pelea que viene, que se estaban hablando dimes y diretes en redes sociales y se habían encontrado más antes. Y van para allá y para acá, para allá y para acá. Estoy hablando nada más y nada menos de Gervonta Davis, que va contra un Ryan García, que pues ya la pelea se acerca, ya estamos cerca. En abril sucede esa pelea y qué mejor que pues ahorita han promocionado esa pelea y se va a dar. Cuéntame, ¿cómo tú ves esta pelea de ambos peleadores? Porque pues son peligrosos ambos. Cuéntame, ¿cómo tú la ves esa pelea? Sí, va a estar súper buena esa pelea, la verdad. O Ryan García, que es bien rápido, y Gervonta Davis, que tiene poder en sus puños, pues va a estar, pero intensa. Ahí, o sea, no me la voy a perder por nada el mundo. No, imagínate. Y qué bueno que haces recalcar y tomas eso en cuenta. Sí, hay un Ryan García que tiene una pegada, tiene una pegada en una rapidez. Del otro lado, Gervonta Davis sabe capitalizar todo, sabe esperar y tener su tiempo y usar su pegada. Su pegada es demasiado fuerte, su pegada es como un Mike Tyson, es como un monstruo dentro del ring. No quiero menospreciar a otros peleadores ni faltarles tampoco el respeto, pero pues yo creo que Gervonta Davis ha demostrado por qué sigue siendo uno de los mejores en esta división y por qué no decirlo, a lo mejor sí se llega a convertir en alguien que pues va a ser difícil de poderlo derrotar. Me encantaría ver una segunda pelea con Isaac Cruz porque sé que aunque no, Isaac Cruz tomó la pelea muy en corto, sé que no se preparó como se tenía que preparar, pero nada, no se echó para atrás y qué bueno que pues haya personas y haya boxeadores que toman retos como él. Pues nada, déjame ir un poco con la audiencia, habla inglés. For everyone out there, I asked Gloria Gallardo ¿Qué piensas de esta pelea de la 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 pelea? ¿Qué piensas de esta pelea de la pelea de la pelea? I know there are going to be so many names calling out, you know, these fighters. If you, Gervonta Davis, you know, wins, I'm pretty sure, you know, Teofimo Lopez is going to jump up there. I'm pretty sure you, other fighters, they're going to jump up there. So we don't know, we gotta stay tuned. Gloria, pues sé que pues si gana Gervonta Davis, hay un Teofimo Lopez que a lo mejor pueda que lo pelee, hay un Devin Haney también, está un Lomachenko, ¿qué tú piensas sobre esta división que pues está demasiado fuerte en este sentido de que, pues todos quieren ir contra todos? Pues sí que van a haber buenas peleas, pues son muy fuertes en esta división y pues van a haber buenas peleas este año o el otro año, pero se van a hacer varias peleas, se me hacen buenas ahí. Sí, bueno, pues esperemos ahora sí que no se tarden muchísimo y pues nada, vamos a ver qué sucede con todo ello. For everyone out there, you know, I ask Gloria, what do you think about this division that is a lightweight division where we see Teofimo Lopez, Devin Haney, Gervonta Davis, Ryan Garcia, Issa Cruz, and many other fighters that are out there. She just said it. I think it's amazing this lightweight division because when it comes to fighters, I know everyone wants to fight each other, but in the meantime, we have to see, you know, the fights that we have, you know, in front of us and coming ahead. And hopefully, you know, this year happens all these fights and these matches comes, you know, to be, to be happen. And of course, you know, next year, if it doesn't, next year will come, you know, the day when everything will come. Gloria, pues, sé que, ahora sí que ya viene tu pelea, ya viene el, el, este, ¿cómo se llama? El día en que te vas a, de nuevo a, a subir al cuadrilátero, y pues nada, de mi parte, te quiero de ser lo mejor, porque, pues, sé que, sé que siempre arriesgan la vida, pero antes que todo, pues, de mi parte, yo quiero que ambas, este, que incluso tu oponente también salga bien, y pues nada, que la mejor, ahora sí que gane en ese día, y pues vamos a echarle ganas, y vamos a, a disfrutar de lo que ustedes nos puedan, ahora sí que rendir, y dar, Gloria, te gustaría darle un mensaje, antes de, de retirarnos con la entrevista, pues, y ahora sí que yo quiero agradecerte por tu tiempo, por el espacio, siempre, ahora sí que me respondes los mensajes, cada, cuando tú puedes, y yo lo entiendo, me entiendes, porque eres un atleta, eres una mamá también, y pues nada, tienes que hacer muchísimas cosas, cuéntame, ¿qué mensaje te gustaría adaptar a esta entrevista? Pues, este, les quiero agradecer por escucharme, y por la entrevista también, gracias, y pues a las personas que nos escuchan, que, y están en este deporte, pues igual que le echen ganas, y que es un sacrificio, pues, y todo, pero pues, hay que llegar a nuestros sueños, ¿verdad? Y tener mucha pasión en este deporte, que es muy hermoso, y sí, arriesgamos nuestra vida, y para eso hay que prepararnos bien, gracias Gloria, y así que, pues ahí, van, ahí en Facebook, al pendiente de mi pelea, y la van a transmitir también en Facebook, para que me busquen ahí, oh, mira, qué bien, qué bien, gracias, ahora sí que por dejarme saber eso, se lo diré a la audiencia en este instante, for everyone out there, you know, I asked Gloria, what message would you like to add to this interview, before we wrap it up, and she says, you know, I'd like to thank everybody, I'd like to say, you know, continue supporting, you know, women's boxing, and of course, you know, boxing in general, you know, also that, we risk our lives, every time that we step into the ring, and let's not forget, we are fighters, but we're here for entertain, and everything, so, we have to respect, you know, ourselves as well, and also, you know, when I say respect, you know, this is a sport that is dangerous, so you cannot take this easy, you know, sport likely, because anything can happen if you don't prepare yourself, and then something dangerous can happen in the fight, so we gotta be, you know, professionals, and of course, you know, train, train for what we, what we're here for, I'd like to invite everybody to come and join me on Facebook, because, uh, on Facebook is where they're gonna, you know, show my fight and everything, so everyone, you know, I ask, please, you know, follow me on, on Facebook, Gloria Gallardo, and definitely, you know, they're gonna link, you know, on my fight, Gloria, pues gracias, ahora sí que por el tiempo, por el espacio, estaremos pendientes, ahora sí que a tu, a tu espacio, a tu pelea, más que todo, y pues nada, invité ahorita a todo el mundo para que te sigan en las redes Gloria Gallardo, le den click, y pues nada, continúen, ahora sí que viendo lo que tú nos traes para el deporte. Sí, gracias, gracias, muchas gracias, que pasen buenas noches. Gracias, igualmente, buenas noches también, Gloria, te lo agradezco, bendiciones.